En el Estadio Quisqueya, el derecho Daniel Cabrera trabajó cinco entradas en blanco de dos hits, apoyados por un cuadrangular de dos carreras del importado Roger Krishnik, para que los leones del escogido superaran 3-1 a los Toros del Este. Para el escogido fue su segunda victoria al hilo, y pone su récord en 3-2, para mantenerse en la segunda posición del standing del torneo. Para los Toros fue su revés número 4 con dos triunfos. La victoria fue para Daniel Cabrera, su primera del año. La derrota la cargó Nerio Rodríguez, y el salvamento fue para Elisaberto Bonilla. En el Estadio Cibao, el jardinero Brian Gavazos Galvez dio dos hits y remolcó la carrera de la victoria en la quinta entrada, para que los Tigres de Licey vencieran este domingo 3-2 a las Águilas Cibaeñas. Jordani Valdesvin abrió el marcador para los visitantes con su segundo cuadrangular de la temporada, ante los envíos del veterano Lorenzo Barceló. Con Licey a la frente por una carrera en el quinto episodio, Domingo Santana remolcó con sencillo a Juan Miranda, y luego con dos outs, Brian Gavazos Galvez dio sencillo por el jardín izquierdo, para que los Tigres tomarán el comando del partido. Ganó Juan Cedeño, al lanzar una entrada y dos tercios en blanco, perdió Lorenzo Barceló, que permitió las tres carreras azules. Mientras en el Tetelo Vargas, las Estrellas perdieron su segundo partido consecutivo, al caer 12 vueltas por 5 de los gigantes del Cibao. Con el revés, las Estrellas vieron cortada su racha de tres triunfos seguidos como dueños de casa, que pusieron su marca en 4-2, la primera posición del torneo. Los gigantes desataron su ofensiva desde la segunda entrada, cuando fabricaron seis anotaciones. Volvieron a anotar en la tercera, cuarta, quinta y sexta entrada. Ganó Kevin Pucetas, perdió el importado Bruce Billings, al permitir seis vueltas, cinco de ellas sucias. Y la media cubriendo la segunda base. Jito y Coca-Cola, estamos en temporada de felicidad.